Cambiemos el color del cielo Cariño, el color del cielo Muchas nubes ocultan el sol Al igual que las penas de amor Si me quieres ayúdame hoy Hoy te quiero en otro color Y que sea azul y azul Amarillo o verde o marrón No me importa cual sea el color Lo que importa es que sea de amor Cambiemos el color del cielo Yo sé que podemos Total nos queremos Y la vida es amor Mientras juegas con mi pelo La vida sonríe Cambiemos cariño El color del cielo Muchas nubes ocultan el sol Al igual que las penas de amor Si me quieres ayúdame hoy Hoy te quiero en otro color Y que sea azul y azul Amarillo o verde o marrón No me importa cual sea el color No me importa cual sea el color Lo que importa es que sea de amor Cambiemos el color del cielo Yo sé que podemos Total nos queremos Y la vida es amor Mientras juegas con mi pelo La vida sonríe Cambiemos cariño El color del cielo Perdido No me importa Toda la vida es amor Y 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 la vida es amor